Sin más, paso a leer los resultados de la consulta que ha llevado a cabo Podemos del día 14 al día 16 de abril y que entre el día de ayer y el día de hoy hemos estado llevando a cabo el recuento. Voy a leer directamente los resultados, que sé que es lo más emocionante y luego entro en los detalles. A la primera pregunta, ¿quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? La gente ha votado, ha contestado, un 88,23% no y un 11,77% sí. A la segunda pregunta, ¿estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defienden Podemos, en Comú Pudem y en Marea? La gente ha contestado, con un 91,79% sí y con un 8,21% no. Además de los resultados, me gustaría enfatizar que estamos ante una consulta histórica. El número total de votos de esta consulta es de 149.444 votos, que se compara muy favorablemente, más de 30.000 votos más que el anterior récord de Podemos, que fue en el Congreso de Vista Alegre, donde votaron 112.070 personas y más de 50.000 votos más que la consulta del Partido Socialista a sus bases respecto de los acuerdos de gobierno. Bueno, decir que cuando se hacen preguntas claras, cuando se hacen preguntas vinculantes y cuando se tiene la valentía por parte de la dirección de una fuerza política de someter al voto de la gente decisiones tan importantes como esta, nada menos que la formación de un gobierno en España, lo que vemos, lo que comprobamos, es que la gente responde y por eso estamos muy orgullosos y muy contentos del resultado de esta consulta. Sin más, estoy a disposición para vuestras preguntas. Bueno, dicho el balance, es decir, estos primeros datos incluyó que vais a tener mucho caso a lo que os están mandando las bases. Las bases no están de acuerdo en un gobierno a tres, entre Podemos, PSOE y Ciudadanos. ¿Cuál va a ser la estrategia a partir de ahora de la formación a partir de la base de que PSOE sigue diciendo que la mano la sigue tendiendo para intentar sacar al gobierno popular, al gobierno de Rajoy, de donde está ahora mismo, de esa presencia, de ese gobierno en funciones? ¿Cuál va a ser a partir de ahora las directrices de la política de Podemos? Sí, en primer lugar decir que, bueno, a diferencia de la consulta de Partido Socialista, que era consultiva y no vinculante, nuestra consulta era vinculante, por lo tanto el mandato de las bases de Podemos, de los inscritos, es obligación para la dirección de Podemos acatarlo. Y en segundo lugar decir que nuestra actitud a partir de ahora va a ser la misma que ha sido anteriormente a la consulta. Es decir, vamos a seguir defendiendo que la vía programáticamente coherente y numéricamente viable para que haya un gobierno en España, un gobierno que haga políticas esencialmente diferentes a las del Partido Popular, es la vía que propuso ya hace semanas Podemos en Comú Pudem y en Marea. Si el PSOE hubiera hecho lo mismo que hizo aquí en Aragón, que fue no apostar por un partido como Ciudadanos, que tiene menos escaños y con el que hay mayor discrepancia en la política económica, sino apostar por un diálogo con Podemos, con quien sobre el papel estamos más cerca en lo económico y además contamos con un mayor número de escaños para conseguir una investidura. Si Pedro Sánchez hubiera optado por esa vía hace dos meses, probablemente tendríamos gobierno hace un mes. Esperamos que Pedro Sánchez opte por esa vía y nosotros, como siempre, tenemos la mano tendida y estamos dispuestos a negociar con el Partido Socialista un gobierno de este tipo. Sé sincero, Pablo. ¿Veis las elecciones cada vez más cerca, la celebración de las nuevas elecciones cada vez más cerca o todavía veréis alguna esperanza? Yo sinceramente no lo sé. Yo he intentado anticipar los movimientos de Pedro Sánchez, que es de quien depende esa pregunta, y la verdad es que no lo he conseguido. Como digo, creo que no soy el único sorprendido por la estrategia que ha llevado el señor Sánchez, eligiendo dialogar primero con una fuerza política que él mismo decía antes de las elecciones, que tiene una política económica de derechas, en vez de empezar por dialogar con Podemos, con quien está más de acuerdo en lo económico y que además es una fuerza que tiene más escaños para poder facilitar una investidura. Esa estrategia que a mí me sorprende y que yo creo que a mucha gente le ha sorprendido, hace que yo sea incapaz de anticipar qué decisión va a tomar el Partido Socialista y como es del Partido Socialista, de quien depende que haya o una gran coalición con el Partido Popular o un gobierno de cambio real con Podemos o elecciones, soy incapaz de anticipar qué puede pasar. Yo soy escéptico por la hemeroteca, por lo que ha hecho hasta ahora el Partido Socialista, pero confío en que, bueno, a último momento y a lo mejor demasiado tarde, opte por la única vía factible numéricamente y que tiene sentido programáticamente. Señores, ¿qué tiene que decir a voces críticas como la de Luena, que aseguran que hablan de iglesias, de su petición de sillas y que les parece lamentable ese ansia de poder? Bueno, yo creo que no facilita que pueda haber un acuerdo, que se utilicen las formas, que se quede uno en la superficie de las cosas, que se utilicen palabras gruesas. El otro día un portavoz del Partido Popular, no recuerdo exactamente quién, decía que en Europa, cuando hay un gobierno de coalición, lo habitual es que el presidente pertenezca al partido más votado y el vicepresidente al segundo partido más votado. Lo decía un portavoz del Partido Popular. Esa es la propuesta que desde Podemos se hizo desde el principio y esa escenificación de sentirse despechado que hicieron algunos portavoces del Partido Socialista, desde mi punto de vista, se queda mucho en la superficie, apela, si quieres demasiado, a la parte sentimental y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de formar un gobierno en España para que mucha gente que lo está pasando mal deje de pasarlo mal. Creo que quedarse en la superficie y en lo sentimental y en los adjetivos gruesos cuando nos estamos jugando tanto no es una actitud de Estado y no es la actitud que uno espera de la segunda fuerza política en estos momentos en nuestro país. La verdad es que todavía no lo hemos hablado en la ejecutiva. Seguramente lo discutiremos mañana o pasado. Todavía no está fijada la fecha porque los resultados los acabamos de conocer. No temen que si hay de nuevo elecciones generales las bases les puedan castigar como están diciendo las encuestas. Bueno, yo como me gusta decir siempre yo soy el quinto eurodiputado, fui el quinto eurodiputado en unas elecciones europeas en las cuales las encuestas decían que teníamos un eurodiputado. Yo recuerdo que un mes antes de las elecciones generales las encuestas decían que Ciudadanos había adelantado al PSOE y estaba a tres puntos de superar al Partido Popular y luego la gente votó y Ciudadanos obtuvo 13,9% de los votos. Yo no soy muy dado a tomar decisiones basándome en las encuestas. Yo creo que nuestra línea ha sido coherente. Desde el primer momento hemos planteado una propuesta que hemos defendido de manera consistente a lo largo de todas estas negociaciones y yo confío en la inteligencia de nuestro pueblo y entiendo que sabrá valorar qué ha hecho cada fuerza política cuando llegue el momento de votar. Ese miedo a las elecciones que a lo mejor otras fuerzas políticas pueden tener en Podemos no lo tenemos. No es nuestro deseo que haya una repetición de elecciones porque eso significaría que hay gobierno de Mariano Rajoy hasta en fin casi hasta fin de año y eso conllevaría prolongar políticas que no benefician a la mayoría de los españoles pero si llega el momento de que haya una repetición electoral no tenemos miedo ni a las encuestas ni a que la gente vote. Señores, no sé si han tenido datos por comunidades autónomas y sabrían en Aragón en concreto cómo ha sido el resultado de la consulta. Sí, tenemos el resultado de participación por comunidades autónomas en Aragón han votado 5.527 personas y no tenemos los datos de dirección de voto digamos que han votado estos 5.527 aragoneses y aragonesas porque nuestro sistema garantiza el secreto de voto entonces lo que ocurre es que los votos se introducen en una urna virtual se encriptan luego se mezclan para que no se sepa quién ha votado qué y de ahí sacamos los resultados por lo tanto es imposible saber qué persona ha votado qué en la consulta y por lo tanto es imposible saber de qué comunidad autónoma era la persona que ha votado en una dirección o en otra es un sistema muy seguro para bueno pues para evitar conocer la dirección de voto de la gente para mantener el principio del secreto de voto y eso nos impide conocer los resultados detallados por comunidades autónomas estudiaremos la posibilidad de hacerlo en los días sucesivos pero en estos momentos es el sistema habitual que hemos aplicado y no contamos con esos datos aunque ya ha dicho que todavía no ha tomado una decisión sobre qué hacer a partir de ahora como el tiempo aprende ha metido ya una opinión personal que usted cree que hay que esperar a que se hace los antes porque tome la iniciativa o Podemos podría hacer un gesto de nuevo de una reunión en la última reunión Podemos llevó 20 sesiones sobre nuestro programa electoral 20 sesiones reales que implicaban bueno pues no proponer una subida del salario mínimo tan generosa como la que llevábamos en el programa no llevar a cabo una reforma fiscal tan ambiciosa como la que llevábamos en el programa plantear una agenda de reducción del déficit ligeramente menos ambiciosa que la que llevábamos en el programa 20 sesiones sobre nuestro programa nosotros estamos dispuestos a volver a trasladar esas 20 sesiones al partido socialista y a dialogar y a dialogar con ellos creo que nuestra iniciativa ha sido notable en los últimos meses la propuesta inicial que hicimos desde Podemos desembocó en uno de los pasos más importantes de estos últimos más de 100 días que fue la renuncia de Mariano Rajoy a encabezar las negociaciones para formar un gobierno en España y en la última reunión mientras que PSOE y Ciudadanos vinieron con un documento que ya conocíamos y nos dijeron que ese documento era inamovible y solamente admitía retoques nosotros presentamos 20 sesiones trabajadas especialmente para esa reunión estamos encantados de volver a enviarse al PSOE y que el PSOE nos conteste si eso le parece una buena base para formar un gobierno de cambio real que sea viable y que pueda desembocar en una investidura en los próximos días pero en base de los resultados fijándonos en los resultados de esta consulta una negociación con el PSOE en base a este nuevo documento ¿implicaría que el PSOE rompa definitivamente con Ciudadanos primero? el problema el problema es que el PSOE nos ha trasladado en la reunión a la TES que tuvimos hace unos días nos trasladó que el acuerdo con Ciudadanos no se rompe y Ciudadanos que es uno de los dos firmantes nos trasladó que es imposible que ellos apoyen la entrada de Podemos en un gobierno esto hace esto equivale en dos pasos esto equivale en dos pasos a una negativa por parte del tándem Ciudadanos PSOE a formar un gobierno a cambio real la negativa no la estamos poniendo a nosotros se nos ha puesto a nosotros en la última en la última reunión se nos ha dicho que somos incompatibles con el acuerdo Ciudadanos PSOE eso es lo que se nos ha trasladado en dos pasos en la en la última en la última reunión y ese acuerdo entre Ciudadanos y PSOE con la incompatibilidad de Podemos y aquí hay que agradecer a Ciudadanos por su coherencia lo ha dicho desde el principio que ese acuerdo es incompatible con Podemos y yo no me canso de notar que es una de las dos partes del acuerdo quien dice que Podemos es incompatible con ese acuerdo como digo ese no se nos fue dado a nosotros y entendemos que el hecho de que las bases de Podemos no estén de acuerdo con un gobierno basado en ese en ese acuerdo tiene que ver con esta negativa y con esta incompatibilidad no no es que nosotros digamos que ese acuerdo impide un gobierno con Podemos porque sea nuestra opinión es que lo han dicho otros antes que antes que nosotros por tanto nos parece que es una una evidencia sobre el formato de la votación no lo entiendo muy bien se pone valor de la votación que es vinculante una positiva como la del PSOE pero no entiendo la parte en la que se conjunta por comunidades la creencia del voto a favor o en contra no entiendo muy bien que sea más transparente y más vinculante el voto pero en cambio no se conecta por territorios con la ciudad de la ciudad como digo tiene que ver con mantener el secreto de voto y tiene que ver con que no es Podemos en su totalidad quien gestiona la votación para que sea para que sea más segura la votación participan dos autoridades independientes Agora Voting y OpenCratio que custodian el secreto de voto se ha planteado desde la Secretaría General de Autonómica la posibilidad de llevar a cabo un recuento nuevo seccionado por comunidades autónomas pero como digo esto no depende no depende enteramente de Podemos depende de que todas las autoridades que custodian el secreto de voto estén de acuerdo y si es así no habrá ningún problema en dar esos resultados de momento estamos hablando con las autoridades porque ya digo la manera en la que se lleva a cabo la votación es que se mete la papeleta virtual en una urna común porque bueno la circunscripción de esta votación era en todo el estado digamos se encripta el voto de manera que ya se pierde la relación entre votante y voto emitido se mezclan los votos y luego se cuentan los resultados en principio existiría la posibilidad de volver a hacer un recuento particionado por comunidades autónomas pero no dependen enteramente de Podemos y consultaremos a las autoridades de votación para ver si esto les parece bien y si es posible ¿en su experiencia ahora van a llamar a Pedro Sánchez a les establecido alguna fecha en la que vayan a intentar una nueva reunión a sentarse todos? como digo acabamos de conocer los resultados tanto en la tanto en público como en la ejecutiva y no hemos hablado de los siguientes pasos pero vamos estoy seguro de que en estos días en base a los resultados que acabamos de ver decidiremos en la ejecutiva qué vías tomar hacia adelante en estos momentos de nuevo reiterando que desde nuestro punto de vista nada esencial ha cambiado es decir ya sabíamos que el acuerdo Ciudadanos Podemos era incompatible perdón Ciudadanos PSOE era incompatible con la formación de un gobierno de cambio real y ya sabíamos que Podemos tiene la mano tendida a partido socialista para explorar la vía que entendemos que es viable numéricamente y programáticamente coherente todo eso ya lo sabíamos es verdad que las bases se han pronunciado de una manera muy contundente en esa línea pero también es verdad que lo fundamental del panorama actual era conocido previo a estos resultados por lo tanto nuestra actitud es esencialmente la misma es mano tendida al PSOE para estudiar la posibilidad de que pueda haber un gobierno de cambio real que entendemos que es la única opción viable para hacer políticas diferentes a las del Partido Popular ¿Y si vuelven a ir a elecciones que han previsto algún cambio interno dentro del partido? No hay nada previsto en esos momentos tampoco hemos hablado del tema estamos estamos trabajando sobre todo en la negociación de un gobierno en todo el Estado y por lo tanto no hemos no hemos hablado ni de campaña electoral en la ejecutiva ni de nada que tenga que ver con una repetición de las elecciones estamos poniendo toda nuestra fuerza en que pueda haber un gobierno cuanto antes y la campaña o las elecciones no ha ocupado debates en las reuniones en Podemos ¿Están negociando algún tipo de confidencia con Izquierda Unida o no? Ahora mismo en estos momentos no estamos hablando con Izquierda Unida pero entendemos que si hubiera una repetición de elecciones es obligación por parte de Podemos como mayor fuerza del cambio en España dialogar con todas aquellas fuerzas con todos aquellos actores que defienden los intereses de la mayoría como por otro lado ya hicimos antes del 20 de diciembre si hubiera elecciones no tendríamos ningún problema en volver a dialogar con todo el mundo en cualquier caso parece un poco que es una mala y algo un poco como de besuro si en el acuerdo que solo hay ciudadanos no entra Podemos Podemos tener la mano pero hay condiciones de las que no se va a bajar o hay cartas escondidas debajo o hay alguna cosa con la que nos van a sorprender dentro de un par de días porque parece que estamos agotados a eso a que se celebre de nuevo elecciones como que uno haga en chino y uno haga en japonés o sea que no nosotros hemos sido coherentes desde el principio no hemos escondido ninguna carta al revés se nos han criticado por enseñarlas todas ¿no? en ruedas de prensa y hemos dicho desde el principio lo mismo aquí no hay ninguna carta escondida a lo mejor y yo me imagino me imagino que sí a lo mejor hay conversaciones en reservados de restaurantes madrileños que tengan que ver con la posibilidad de que haya una gran coalición eso eso yo me imagino que debe que debe estar pasando pero pero la propuesta de Podemos se ha hecho con con Lucy y Taquí de la FOS no hay ninguna carta escondida y lo que hay es una invitación pública y privada a la vez la misma invitación en privado que en público a partido socialista a a charlar con nosotros y a y a intentar formar un gobierno de de cambio real carta escondida no no tenemos ninguna si por favor el nivel de participación el índice de participación global si si a ver eh eran 400.000 que quedó al final el censo si el censo llamado al voto que es el censo total de Podemos eh de personas inscritas antes del día 2 de abril a las 10 de la mañana que fue cuando Pablo lo anuncia eh que íbamos a someter esto a a consulta es de 393.538 personas sobre sobre ese censo la participación es del 37,97% y eh también hemos hecho eh otro otro cálculo que tiene que ver con las personas que han entrado en el último año a la a la web participa.podemos.info al portal de participación de Podemos ¿por qué hemos hecho esto? porque el concepto de afiliado que tiene Podemos es diferente al concepto de afiliado que las fuerzas tradicionales mantienen darse de alta en nuestra web es bastante sencillo y votar es bastante sencillo por lo tanto el censo de Podemos es de algún modo una una población flotante eh no tan no tan comprometida con con las siglas como como en el caso de de otros partidos por eso hemos querido ver cuánta gente eh había participado de votaciones en el en el último año lo hemos llamado lo hemos llamado técnicamente censo activo y y eso supone 204.844 personas y sobre ese número la participación sería del 72,96% de todas maneras recalcar que quien estaba llamado al voto era la totalidad del censo que se había inscrito antes del día 2 de abril a las 10 de la mañana esas eh 393.538 personas que tenían derecho a voto y que mencioné al principio de mi respuesta Pablo yo tenía que preguntar por otro tema sobre la intervención de hoy ayer en salvados y desde todo el modo sigues pensando que es una buena noticia para la democracia su salida de la cárcel después de ver que ayer no hechazó ni condenó los asesinatos de ETA y bueno que dijo que el día que mataron a un amigo Ángel Blanco estaba con su familia en la playa bueno el día que mataron a un amigo Ángel Blanco yo estaba pegado a la televisión sufriendo era muy joven y estaba con mis amigos y estaba sufriendo como como media España a mi tampoco me gustó eso eso que dijo Oteri ayer en la en la entrevista yo creo que más allá de las diferencias que son muy grandes entre entre Podemos y ese tipo de planteamientos es buena noticia que que se puedan presentar a las elecciones de manera legal aquellos que defienden una vía una vía pacífica como es como es el caso de de la izquierda del chale en estos en estos momentos independientemente ya digo de las discrepancias importantes que tenemos al respecto como no podría ser menos con una fuerza como Podemos que que condena clarísimamente la violencia terrorista y que no es independentista como como les queda a Berchal en esos puntos nuestras discrepancias son son enormes pero entendemos que es buena noticia que que aquellos que defienden hoy la vía la vía pacífica puedan presentarse a las elecciones y intentar conseguir sus objetivos por vías por vías democráticas la vía la mar esta mañana la sede ha insistido en que quiere con usted acuerdos y enfrentamientos ha vuelto a pedir coherencia y ha dicho que el decálogo de Podemos no será tan malo que se convoca el famoso observatorio porque dice que el cumplimiento es muy alto y que por eso Podemos no le interesa convocarlo no sé si la posición de Podemos que usted ha cambiado sobre este aspecto bueno el último informe del observatorio fue repudiado por el Partido Socialista porque no decía lo que el Partido Socialista quería oír no sé hasta qué punto tiene sentido que se pida desde el gobierno de Aragón que se vuelva a convocar un órgano cuyo último informe fue repudiado por ellos mismos respecto de la propuesta pública que lanza el presidente sobre un acuerdo de gobernabilidad es que nosotros no hemos visto ninguna propuesta por lo tanto de momento entendemos que es como una especie de propuesta fantasma como una especie de titular en los medios de comunicación que no tiene un papel detrás o que no tiene una propuesta real detrás nosotros como siempre hemos estado estaríamos encantados de recibir algún tipo de documentación por parte del gobierno de Aragón estudiarla y ver hasta qué punto tiene sentido o no y en base a una documentación y en base a un trabajo real pues no teníamos mayor problema en tener una reunión que sería ya digo después de un trabajo previo y por lo tanto más que una mera foto que es lo que parece que se nos está pidiendo en estos momentos creo además que hay que añadir que sería bueno para confiar en la viabilidad de esa propuesta y para confiar que lo que ponga en ese papel cuando nos hierre que ya digo que todavía no nos ha llegado nada para confiar en la fiabilidad de ese hipotético papel sería bueno que los papeles previos que hemos firmado con el Partido Socialista como por ejemplo el decálogo y otros tantos compromisos que se han derivado del debate presupuestario o de la ley de tributos que también votamos a favor en la Cámara sean cumplidos porque si no podría ser caso de que se nos envíe una propuesta de gobernabilidad que acordemos firmarla y que luego tenga el mismo nivel de cumplimiento que han tenido hasta ahora los compromisos que hemos firmado con el Partido Socialista que ha sido un nivel muy bajo de cumplimiento nosotros no estamos dispuestos a engañar de esa manera a la ciudadanía firmando un documento que luego no se cumple así que yo le pediría al gobierno dos cosas lo primero que concrete un poco porque lo único que le he escuchado al presidente han sido titulares de prensa y lo segundo que cumpla los compromisos que ha adquirido hasta ahora creo que si esas dos cosas ocurren no tiene que haber mayor problema por tener una reunión y además sea una reunión productiva que no producirá únicamente una foto sino políticas que sean buenas para la mayoría de los aragoneses y las aragonesas María ha anunciado que va a promover una consulta con las mismas preguntas alternativas y que vinculará a sus diputados en el Congreso no sé si está pactado con confluencia o con... es muy lógico que Marea haga eso el censo de Podemos es el censo de Podemos y está bien que las confluencias hagan las consultas que deseen que deseen hacer la democracia siempre es una buena noticia ¿Es necesario que se cumplan todos los acuerdos todos los incumplimientos de los que habla usted o podría producirse a corto plazo ese encuentro? Hombre todos es mucho pedir pero yo creo que la mayoría de ellos no es mucho pedir ahora estamos hablando de que el nivel de el nivel de cumplimiento es muy bajo nosotros lo que decimos es bueno si ese nivel aumenta considerablemente y empezamos a ver que el gobierno se pone a trabajar en los compromisos que ha adquirido y si nos hace llegar algún tipo de propuesta de gobernabilidad que sea más concreta que un llamamiento en una rueda de prensa no tenemos ningún problema en dialogar de hecho nunca lo hemos tenido si Podemos no hubiera no hubiera dialogado no habría presidente a día de hoy si Podemos no hubiera dialogado no habría presupuesto de la comunidad autónoma si Podemos no hubiera dialogado no habría de tributos no habría solución presupuestaria para las comarcas nosotros nunca hemos tenido problema para dialogar pero dialogamos primero sobre algo que sean más que titulares y segundo con una mínima garantía de que eso que se firme acabe siendo cumplido en estos momentos no tenemos ninguna de las dos cosas ni la garantía ni la propuesta lo que estamos diciendo es bueno seamos razonables tengamos garantías tengamos propuestas y después hablemos no sé si ha podido escuchar a la señora Aguirre y le querría contestar que el saco sobre tener una ideología criminal bueno quiero decir comentar a la señora Aguirre es como comentar un espectáculo de humor yo creo que yo creo que hace mucho tiempo que ha perdido el norte en sus en sus declaraciones públicas y además bueno cuando la señora Aguirre milita en un partido que tiene personas en la cárcel y que tiene un gran número de imputados por delitos muy graves creo que llamar criminal a una fuerza política que no tiene nada de eso bueno pues es como mínimo surrealista por ser bueno una última ahora en este momento se está debatiendo las comandas que va a detraer también fondos por ejemplo de becas universitarias sobre la dependencia no ha podido llegar a un acuerdo mejor para que la señora Aguirre recortar también gasto y otros gastos sociales bueno nosotros hemos intentado hasta el último momento que se detajera la menor cantidad de gasto posible de temas sociales seguramente el acuerdo con el partido popular que finalmente ha tenido ha tenido lugar ha hecho más fácil para el partido socialista restar dinero a partidas a partidas sociales desde Podemos desde Podemos ya en noviembre del año pasado alertamos de que el gobierno estaba planeando infrafinanciar las las comarcas cuando llegó el presupuesto de la comunidad nos dimos cuenta de que la partida para las comarcas había caído había caído notablemente y fue gracias a una enmienda de Podemos que se pudo recuperar la inversión para temas sociales en las comarcas y cuando nos llega la modificación presupuestaria en la cual se proponía sacar el dinero el necesario dinero para financiar el gasto social en las comarcas de otro gasto social dijimos que no entendíamos que hubiera que desvestir un santo para vestir otro y propusimos partidas que no afectasen a la gente más vulnerable para poder financiar el gasto social en comarcas finalmente el partido socialista ha decidido llegar a un acuerdo con el partido popular y probablemente eso le ha permitido pues detraer dinero de partidas con un mayor contenido social en la línea de lo que hace habitualmente del partido popular bueno hay parte de ese acuerdo que proviene de la negociación con podemos y nosotros entendemos que es mejor eso que lo inicial y entendemos que no se puede dejar a las comarcas sin servicios sociales pero nos hubiera gustado que hubiera sido mejor y que hubiera sido con un acuerdo que no involucrase al partido popular muchas gracias a todos para cualquier o pero es Gracias.